Sí, creo que al igual que la mayoría descubrimos la ciudad de Wuhan en China por ser el epicentro del coronavirus. Es la séptima ciudad más importante del gigante asiático con 11 millones de habitantes. Wuhan fue ese laboratorio gigante que se atrevió a cerrar la ciudad ante los ojos insólitos del mundo por 76 días y que ahora es la forma de vida de millones mientras superamos esta pandemia. Wuhan fue centro de errores y de terror, de no saber a qué monstruos se enfrentaban, pero también de logros, de aprendizaje. Digamos que Wuhan es nuestra avanzada, por eso el ver que se han abierto al mundo nuevamente, lógico con precauciones sanitarias, es algo que celebramos y que queremos que suceda en nuestro entorno. Los edificios se iluminaron con frases, imágenes de médicos y enfermeras. Wuhan es llamada ahora ciudad de héroes, una batalla que continúa. Yo soy Laura Pérez Cisneros. ¡Gracias!